Una manifestación pro-palestinos en Malmo. Rechazan la participación de Israel en la final del popular festival de la canción Eurovisión que se celebra este sábado en esta ciudad de Suecia. El concurso se ha visto rodeado de polémica por permitir la participación de Israel, a pesar de los múltiples llamados a excluir el país por su ofensiva contra la franja de Gaza. Las autoridades reforzaron la seguridad en la ciudad y la policía removió a manifestantes que se instalaron en frente del lugar donde se celebrará la final. No queremos que Israel, el representante del Estado israelí, esté en Malmo. Pero no estamos en contra de Eurovisión como festival de Eurovisión. Estamos en contra de que Israel participe por lo que está pasando en Gaza. Después de obtener el jueves su pase a la final, la cantante israelí Irín Golan, con su tema Hurricane, figura junto a Croacia y Suiza como favorita para este concurso, que el año pasado fue seguido por más de 160 millones de teleespectadores. En paralelo a las protestas, miles de fans de Eurovisión llegaron a Malmo, donde vive la mayor comunidad de origen palestino de Suecia. Es festivo, pero el ambiente está un poco tenso debido a las discusiones políticas que hay tras bastidores, así que creo que se puede sentir la tensión y también el ambiente festivo. La Unión Europea de Radiodifusión, que hace dos años suspendió a Rusia del concurso por la guerra en Ucrania, confirmó en marzo la participación de Israel, aunque pidió a su representante modificar la canción presentada. El tema, entonces llamado October Rain, se consideró demasiado político por sus aparentes alusiones al ataque del movimiento islamista Hamas el 7 de octubre en Israel, lo que desencadenó la guerra en Gaza.